Miguel Domínguez Miguel Domínguez fue una figura clave en la lucha por la independencia de México y una de las personalidades más importantes de la historia de su país. Nació el 14 de mayo de 1756 en la Ciudad de México, en una familia de clase alta. Fue educado en la Academia de San Carlos, donde aprendió pintura y arquitectura. En 1784, Miguel Domínguez se casó con Josefa Ortiz de Domínguez, con quien tuvo 14 hijos. En 1794, fue nombrado Corregidor de Querétaro, una posición de gran poder e influencia. En este puesto, Domínguez se dedicó a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Querétaro, lo que le granjeó la admiración y el respeto de la comunidad. A pesar de su posición privilegiada, Miguel Domínguez se preocupó por los problemas sociales y políticos de su tiempo. En 1808, cuando España fue invadida por las tropas napoleónicas, Domínguez comenzó a conspirar con otros miembros de la élite querétana para establecer un gobierno independiente en México. Su posición como corregidor le permitió tener acceso a información privilegiada, lo que fue de gran ayuda para la conspiración. En septiembre de 1810, cuando la conspiración estaba lista para llevarse a cabo, Domínguez y su esposa advirtieron al líder del movimiento insurgente, Miguel Hidalgo, de que su plan había sido descubierto por las autoridades españolas. Gracias a la advertencia de los Domínguez, Hidalgo y otros líderes pudieron tomar medidas para adelantarse al gobierno y comenzar la lucha por la independencia de México. Después del comienzo de la Guerra de Independencia, Miguel Domínguez siguió siendo un miembro activo de la Resistencia. Él y su esposa, Josefa Ortiz, proporcionaron refugio y apoyo a los líderes del movimiento y a los combatientes rebeldes. Domínguez también recaudó fondos para la causa y envió mensajes secretos a otros líderes insurgentes. En 1813, el gobierno español descubrió la conspiración de los Domínguez y los acusó de traición. La pareja fue encarcelada y sus bienes fueron confiscados. A pesar de la presión que recibió para delatar a otros conspiradores, Miguel Domínguez se negó a hacerlo. Finalmente, él y su esposa fueron liberados en 1817 después de haber cumplido cuatro años de prisión. Después de su liberación, Miguel Domínguez se retiró de la vida pública y se dedicó a cuidar de su familia y sus hijos. En 1823, después de la independencia de México, recibió una pensión del gobierno por sus servicios a la causa de la independencia. Miguel Domínguez murió el 14 de abril de 1830 en la Ciudad de México, a la edad de 74 años. A pesar de que no vivió para ver la independencia de México, su papel en la conspiración y su apoyo a los líderes insurgentes fueron fundamentales para la lucha por la libertad y la independencia de su país. Su nombre ha pasado a la historia como uno de los más grandes héroes de la independencia mexicana. El legado de Miguel Domínguez es uno de compromiso con la justicia, la libertad y la igualdad. Su participación en la conspiración para la independencia de México y su valentía al enfrentar la prisión y la confiscación de sus bienes son un ejemplo para las generaciones futuras. Además, su defensa de los derechos de los pobres y los marginados y su dedicación al bienestar de su comunidad muestran su compromiso con los ideales de la justicia social. La lealtad y la valentía que demostró junto a su esposa, Josefa Ortiz, en la lucha por la independencia, son una fuente de inspiración para aquellos que luchan por la libertad y la justicia en todo el mundo. La memoria de Miguel Domínguez vive a través de la estatua en su honor en la ciudad de Querétaro y en los muchos homenajes que ha recibido a lo largo de los años. Su nombre también se ha utilizado para honrar escuelas, calles y plazas en todo México. En resumen, Miguel Domínguez fue un héroe de la independencia mexicana y una figura clave en la lucha por la justicia social y la libertad. Su legado continúa inspirando a las personas en todo México y en todo el mundo, y su ejemplo de coraje y compromiso con la justicia siempre será recordado. Miguel Domínguez Ciencias Música 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 Gracias por ver el video.